Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues estoy grabando este vídeo a día 2 de septiembre del año 2021, así que espero que hayáis pasado todos unas excelentes vacaciones y que vengáis con energías renovadas para comenzar de nuevo vuestra actividad laboral o vuestros estudios. No sé si los que me seguís de Latinoamérica tenéis por costumbre, como aquí en España, de dedicar el mes de agosto a vacaciones, pero aquí en España, en agosto, todo se paraliza porque la mayor parte de las personas se van de vacaciones y toda la actividad laboral y escolar se reanuda a día 1 de septiembre. ¿Y qué ocurre? Pues que por estas fechas, todos los años, comienzo a recibir una aluvión de correos electrónicos, de comentarios en mi canal, en mi página web, con una misma pregunta que se repite, y por eso he decidido hacer este vídeo. Ahora, cuando me hagáis esta pregunta, por estas fechas, mandaré un enlace al vídeo y así podéis escuchar mi opinión de primera mano. ¿Cuál es la pregunta que me hacéis recurrentemente? Pues mirad, aquellos que habéis dedicado el mes de agosto a reflexionar y os habéis preguntado a dónde voy, de dónde vengo, qué voy a hacer con mi vida, y decidís a día 1 de septiembre dar un giro de 180 grados a vuestra vida laboral y dedicaros laboralmente a las nuevas tecnologías, a la programación, me preguntáis muchas veces, oye Juan, haciendo uno de tus cursos, ya sé programar y puedo encontrar trabajo. Bueno, y aquellos que sois estudiantes y decidís estos primeros días de septiembre abordar un nuevo módulo de DAM o de DAO, pues me hacéis la pregunta de, oye Juan, haciendo uno de tus cursos, voy a aprender a programar y voy a poder abordar ese módulo con garantías. La respuesta que doy a estas preguntas siempre es la misma, y observo que muchas veces no gusta esta respuesta, a aquellos que me preguntan. La respuesta que les doy es que aprender a programar es un largo camino en el que hacer un curso, me da igual si es presencial, en vídeo, me da lo mismo, hacer un curso es tan solo un primer paso de ese largo camino. Aprender a programar, el poder decir soy programador, o poder decir sé programar, es algo que lleva implícito muchas más cosas que hacer un curso. Y para que estas personas que me hacen esta pregunta, que es normal que me la hagan porque desconocen cómo funciona el mundo de las nuevas tecnologías, lo que implica aprender un lenguaje de programación y saber programar como lo desconocen, pues no entienden muy bien la respuesta. Y siempre les pongo un ejemplo, que es el que os voy a poner ahora mismo en el vídeo. Yo siempre comparo aprender a programar, el poder decir soy programador o sé programar, con aprender a conducir. Cuando uno no tiene ni idea de aprender a conducir, o de manejar un carro, como decís en Latinoamérica, lo que hace es apuntarse a una autoscuela, donde le tienen que dar unas clases teóricas y prácticas, después hace un examen, y si aprueba el examen, le dan el carnet de conducir y ya puede conducir. Ahora bien, una persona que ha aprobado ese examen de conducir y se pone por primera vez él solo, sin el profesor al lado, detrás de un volante, a los mandos de un coche, ¿puede decir realmente yo sé conducir? Bueno, pues en algunos casos sí, lo puede decir, pero serán los menos. Yo no sé si a aquellos que tenéis carnet de conducir os pasó lo mismo que a mí. Yo cuando me senté por primera vez detrás del volante, solo, sin compañía, después de haber aprobado el examen de conducir y después de haber dado mis clases en la autoscuela, yo estaba un poco nervioso, el coche me venía grande, veía que me iba a golpear por todas partes, en fin, me sentía muy inseguro. Yo no podía decir en ese momento, sé conducir, soy un buen conductor. ¿Cuándo puede decir una persona normalmente, sé conducir y soy un buen conductor? Pues cuando lleva años detrás del volante y se ha enfrentado durante horas al tráfico de una gran ciudad y al tráfico de las autopistas. Es decir, para poder decir soy un buen conductor y sé conducir, necesitas, además de aprender en la autoscuela y de aprobar ese examen, necesitas experiencia. Y ocurre exactamente lo mismo con la programación. Tú no podrás decir soy un buen programador o sé programar hasta que no hayas tenido años de experiencia. No te vale con hacer un curso para saber programar o poder decir soy programador. Tienes que tener, además del curso, que es el primer paso, lógicamente, igual que la autoscuela, es el primer paso para aprender a conducir, necesitas experiencia. Y luego aquí hay muchos matices. Hay muchos matices porque las personas somos diferentes. Hay personas, como yo suelo decir muchas veces, que están tocadas por los dioses. Y esas personas, pues a lo mejor son muy hábiles a la hora de manejar un coche, de conducir un coche, y recién examinados, pues tienen mucha destreza al volante y conducen con mucha naturalidad. Lo mismo ocurre con la programación. Hay gente que está tocada por los dioses, tiene especial habilidad con la programación, con las matemáticas, con aprender conceptos abstractos nuevos, y después de hacer un curso, pues tienen un gran dominio de ese lenguaje de programación que han estado estudiando. Pero estas personas son las menos. Lo habitual es que necesites muchos años de experiencia para poder decir que eres programador y que sabes programar. Y a la hora de encontrar un trabajo, influyen muchísimos factores, y esto lo digo porque me preguntáis muchas veces que si al hacer un curso mío vais a encontrar trabajo. Yo siempre respondo, pues mira, no lo sé. No lo sé porque influyen muchísimos factores que veo que desconocéis porque me hacéis la pregunta. Para encontrar trabajo, no solamente vale condominar aquella disciplina por la que te van a entrevistar para poder acceder a ese trabajo, sino que también depende lo que te sepas vender en esa entrevista de trabajo, tus habilidades sociales a la hora de comunicarte, incluso tu... Pues ¿por qué no decirlo? Tu vestimenta, tu aspecto, por desgracia, no estoy de acuerdo con ello, pero esto influye, ¿no? Si te presentas a una entrevista de trabajo pues sucio, despeinado, con una ropa sucia, etc., pues lo más probable es que en un trabajo de este ramo, de las tecnologías, pues no te cojan, ¿no? Y luego, ¿por qué no decirlo? También la suerte también influye. Todo en la vida. El factor suerte en todo en la vida tiene cierta influencia. No es determinante, pero también influye. En fin, espero con esto haber aclarado algo esa pregunta que me hacéis recurrentemente. Hacer un curso es tan solo el primer paso de un largo camino para aprender a programar, para poder decir soy programador, sé programar. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto!